Hola, mi nombre es Ricardo de Babiel y soy el director, escritor y productor de la película colombiana La lectora, se estrenan el 17 de agosto, los invito a todos los lectores de la revista Whatsapp a que la vean en exclusiva, 17 de agosto, no se la pierdan. ¿Qué diferencia tiene entre el libro y la película que nos contabas adentro, que tenía un final diferente? Sí. ¿Por qué le cambiaste el final? No sé, me gusta más este final, no solo le cambié el final, le cambié tal vez desde el minuto, ponle 60 en adelante, es totalmente una nueva historia, por un lado, y lo demás yo cambiaba cositas chiquitas, a lo mejor tuviste el lector ahora y dices, oiga, me hubiera gustado tal vez otro final, cada uno le da como su toque personal.